Aquí está el carpintero maestro, porque es maestro, se ocupan muchos años para ser maestro carpintero, mis respetos. Uno va a la escuela, a la preparatoria, a la universidad y luego al doctorado, pues para ser carpintero oficial es lo mismo. Aquí me ha llegado un desfile de que se dicen ser carpinteros y no son más que medios carpinteros y eso que tienen 10 años trabajando en la carpintería, entonces para ser carpintero pues se ocupa mucho tiempo, un carpintero oficial.